Quien me vuelva a preguntar en comentarios de este vídeo cómo empezar en el trading... Lo único que tienes que hacer para empezar en el trading es prestar atención durante los menos de 15 minutos que dura esta clase. Si no eres capaz de estar concentrado durante sólo 15 minutos para saber cómo empezar en el trading, probablemente esto no sea para ti. Para los que sí tienen la capacidad de concentración, en esta clase te voy a explicar el paso a paso desde cero para empezar en el trading. El primer paso no es sólo el más importante, sino que es obligatorio. Si no lo cumples, jamás podrás hacer trading. El paso número uno para empezar en el trading es elegir un broker. Si tú pones broker en Google, te van a aparecer cientos de fotos de personas haciendo trading. Esto es mentira. No son brokers, sino que son traders. ¿Y qué es un trader? Un trader es la persona que hace trading. Entonces, ¿qué es el trading? Lo primero de todo, no confundas trading con trader, con trade ni con broker. Te lo explico. Trading viene del inglés, del verbo to trade, que en español es comerciar. Esto es que dos personas se ponen de acuerdo para intercambiar un activo a un precio. El que lo vende es la oferta y el que lo compra es la demanda. Entonces, si intercambias un activo, estás comerciando o haciendo trading. ¿Dónde se comercia? En los mercados financieros. Fíjate que lo digo en plural y no en singular porque no hay un mercado, sino que hay varios mercados. Para entenderlo mejor, por ejemplo, si tú vas a un mercado tradicional, te encontrarás en ese lugar que hay una pescadería, una carnicería, una frutería, etc. En la pescadería vas a poder comprar distintos tipos de pescado, en la carnicería distintos tipos de carne y así sucesivamente. Pues en los mercados financieros es exactamente lo mismo. En cada uno de ellos se negocia un tipo de activos. Los mercados financieros más importantes son el mercado de acciones de empresas, que son las bolsas de valores, el mercado de divisas, que es el famoso mercado forex, el mercado de criptoactivos, donde se negocian criptomonedas, y el mercado de materias primas, donde puedes hacer trading con activos como el petróleo, el gas natural e incluso el cobre. ¿Cómo se llama la persona que compra y vende en estos mercados? Si el trading era el hecho de comerciar, quien hace trading es un trader, un comerciante, un operador o incluso un inversor. Es todo lo mismo, pero algo muy importante, el hecho de hacer trading nos convierte en traders, no en brokers. Entonces, ¿quién es el broker? Los brokers son una figura esencial para el funcionamiento de los mercados, pero nunca jamás seré una persona física. Siempre será una persona jurídica, es decir, una empresa. El nombre técnico de los brokers son sociedades de valores o agencias de valores, que para conseguir la licencia de broker que les permite trabajar como tal, deben de cumplir muchos requisitos legales y, por supuesto, con un capital de millones de euros. También escuchamos muchas veces hablar de exchanges, que en español es casa de cambios. Esto normalmente se refiere más al mundo de criptomonedas. Más adelante te ampliaré información sobre todo esto, pero resumiendo mucho es prácticamente igual que un broker. ¿Pero cuál es la función de los brokers? Los brokers son intermediarios entre nosotros y el mercado, es decir, son la única forma de acceder a los mercados. Sería algo así como una autopista de peaje. Si quieres hacer trim o operar en los mercados financieros, tienes que pasar sí o sí por el peaje. Hay tantas carreteras de peaje como brokers y todas nos llevan al mismo sitio. Lo único que está en nuestra mano es elegir el que creemos que es el mejor peaje. El mejor obviamente no es el más barato. ¿Tú elegirías pagar un peaje muy barato donde la carretera está llena de baches y puedes tener un accidente? Seguramente no y yo tampoco. Yo prefiero un peaje con una carretera en perfecto estado que me garantice mi seguridad, aunque tenga que pagar un poquito más. Pues con los brokers exactamente igual. El peaje son las comisiones. No por elegir el broker con las comisiones más bajas tendremos el camino más seguro. En resumen, si alguna vez tu cuñado, un amigo o cualquier persona te dice que es broker, tres cosas. La primera, te miente, no es broker. La segunda, no tiene ni idea de lo que es un broker. Y lo tercero, si no sabe lo que es un broker, probablemente no sepa ni ganar dinero en los mercados financieros. Ya sabemos que la única forma de acceder a los mercados es a través de los brokers. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a las plataformas de negociación o plataformas de trading. Existen cientos de plataformas de trading, pero el 95% de los traders usan la plataforma Betatrader o la plataforma TrainView. Y resumiendo mucho, funcionan así. Imagina que existe una empresa que se llama XYZ y que sus acciones cotizan ahora mismo en el mercado a 100 dólares. Ese precio lo registra el broker y lo manda a la plataforma de trading en milisegundos. La plataforma recibe que el activo cotiza ese precio y lo representa mediante un gráfico en tiempo real. El trader ve el gráfico en la plataforma y decide pulsar el botón de compra de 10 unidades. Ahí comienza el mismo camino, pero justo al contrario. Tras hacer clic en el trader en el botón de buy, la orden de compra llega al broker. Y el broker lo manda instantáneamente al mercado, donde si hay alguien que venda esas 10 acciones a 100 dólares cada una, se produce el intercambio. El comprador pasa a ser el nuevo dueño de las acciones y el vendedor recibe el dinero. Todo este proceso se hace en décimas de segundo y el broker, por intermediar en el proceso, te cobrará una pequeña comisión por ello. Ahora que sabes todo esto, vamos a ver los conceptos clave que debes de memorizar. Hacer trading significa operar o invertir en los mercados financieros. Trader es la persona que hace trading. No tiene ningún sentido decir quiero ser trading porque debería de ser quiero ser trader. Broker es la empresa que hace de intermediario entre el trader y el mercado financiero. En mercados financieros sabes que hay muchos como acciones, divisas, criptomonedas, materias primas. Y es donde los traders hacemos trading. Es decir, donde los operadores invierten. Volviendo al principio del tema, ya sabes qué es un broker. Si no lo sabes o no te ha quedado claro, vuelve atrás en este vídeo porque está explicado. Pero lo más importante es saber qué broker elegir y por qué. Para elegir un broker hay muchos criterios. Primero te voy a mostrar un pequeño listado con los puntos a tener en cuenta, ordenados de más a menos importante. Y después te voy a dar mi opinión sobre qué broker elegir. Punto número 1. Regulación y seguridad. Si el broker está regulado por la CNMV, por FCA, por la CISEC, por Bafin o por cualquier otro regulador de la Unión Europea, ya es garantía de seguridad ese broker, incluso si tú operas desde lata. Sabes que no te van a estafar. Sabes que tienes garantizadas las retiradas de dinero y que en el remoto caso de quiebra tu capital está garantizado. Punto número 2. Los costos y comisiones. Hay muchas comisiones, pero las principales que debemos tener en cuenta es la comisión por operación y el spread o diferencial. Aquí tienes que tener en cuenta una cosa. Hay brokers que te dicen que no te cobran comisión, pero luego te ponen un spread más amplio. Y hay otros que te ponen un spread muy ajustado, incluso hablan de spread cero, pero luego te cobran una comisión. Bueno, bajo mi experiencia, hay tantísima competencia en el sector que los spreads están muy ajustados. Spread solos o spread más comisión. Las diferencias entre todo esto es mínimo. Por lo tanto, es mejor elegir un broker bien regulado y que sobre todo lleve más de 10 años en el sector, a elegir uno que lleva 2 o 3 años, que no lo conoce nadie, que no está regular en Europa y que te ofrece las mejores comisiones o no te ofrece ninguna comisión. Yo siempre prefiero calidad antes que cantidad. Y 3. Variedad de instrumentos financieros. El broker nos debe de ofrecer acceso a diversidad de mercados, como acciones, forex, cristomonedas, materias primas y además diversas opciones sobre productos para operar, como futuros, como derivados sobre acciones, sobre divisas, etc. Ya sabes que llevo más de 15 años en el sector y he ido cambiando de broker a lo largo del tiempo. Como este vídeo no lo puedo actualizar más adelante, lo que voy a hacer es dejarte el siguiente enlace donde me comprometo a actualizar constantemente y con el paso de los años mi opinión sobre los mejores brokers. El link es brokerjunior.com barra brokers y lo encontrarás en la esquina superior derecha y en la descripción de este vídeo. Además, desde ese enlace puedes abrir una cuenta demo totalmente gratuita para ver cómo funciona cada broker. Para ello, lo único que tienes que hacer es registrarte con un correo y con una contraseña. El paso número 2 para empezar en el trading es elegir e instalar la plataforma de operativa. Tanto si abres una cuenta demo como si abres una cuenta real, el broker te dirá que elijas una de las plataformas de operativa para hacer trading que ellos tienen a su disposición. Las plataformas más utilizadas son MetaTrader, que te la tienes que descargar e instalar. Te guste o no, debes de saber usarla y además te recomiendo que abras una cuenta demo en la plataforma TradingView, porque probablemente es la mejor plataforma de trading, pero el problema que tienes es que muy pocos brokers nos permiten operar directamente desde ella. Para mí, las plataformas de trading son como los coches. Cuando tú sacas la licencia para conducir, no es para un coche exclusivamente, sino para cualquier coche. Con las plataformas de trading nos pasa exactamente igual. Un buen trader no tiene que operar solo en una plataforma, sino que debes ser capaz de operar en cualquier plataforma. Digo esto porque probablemente TradingView te va a gustar muchísimo más que MetaTrader, pero no hay opción. Debes de aprender a utilizar las dos. El paso número 3 para empezar en el trading es elegir el mercado en el que vas a operar. Los tres mercados más populares son las divisas o mercado Forex, las criptomonedas y las acciones de empresa. Hay más mercados, como ya hemos dicho, materias primas, bonos, etcétera, pero estos tres son los más populares. Cuando yo empecé en el trading en el año 2009, lo hice en las acciones de empresa, es decir, en la bolsa española. Si yo volviese a empezar ahora mismo desde cero, no empezaría desde ahí, sino que empezaría por el mercado Forex. Por muchos motivos que os contaré más adelante, pero al menos quédate con ese dato. Si yo empezase desde cero, empezaría por el mercado Forex. El paso número 4 para empezar en el trading es elegir el activo financiero que quieres operar. Imagina que decides hacerme caso y empezar por el mercado de divisas, el mercado Forex. En él hay muchas divisas, como el dólar, el euro, el yen, la libra esterlina, el franco suizo, el dólar canadiense, el australiano y muchísimos más. Este mercado funciona por pares de divisas. Seguro que alguna vez has escuchado eso de euro dólar. Eso quiere decir que es un cruce donde intercambiamos euros por dólares. Los tres cruces más potentes son el euro dólar, la libra dólar y el dólar yen. Si tuviese que empezar de cero, me centraría inicialmente en euro dólar de forma exclusiva. Cuando lo domines, añade entonces algún par más, pero antes no. El paso número 5 para empezar en el trading es elegir la temporalidad para analizar el mercado. Cuando eliges un activo en una plataforma de trading, tienes que ver si la cotización la quieres observar en un gráfico de días, de horas o de minutos. Mi recomendación es empezar primero con el gráfico diario, analizar el mercado y hacerte esta pregunta. ¿El precio está subiendo o bajando al final del gráfico? Después pasa a un gráfico de horas y repite la misma operación. Analiza el mercado y hazte la misma pregunta. Si el precio está subiendo o está bajando. Y finalmente pasa al gráfico de minutos y repite por tercera vez la misma operación. Y vuelve a preguntarte lo mismo, si el precio está subiendo o está bajando. Y una vez que tengas claro si el precio está subiendo o bajando, debes de ir al último paso. El paso número 6 para empezar en el trading es tomar una decisión. Ya tienes varios criterios que te dan un indicio de si el precio está subiendo o bajando. Nos queda lo más importante, tomar una decisión. Solo hay dos decisiones posibles, comprar o vender. Para ello, lo único que tienes que hacer es darle al botoncito correspondiente. Es muy fácil entrar al mercado, porque como ves es solamente darle un botón. Lo único difícil es el momento de pulsar el botón contrario para salir del mercado con beneficios. Eso es lo único difícil. Y muy atentos porque ahora viene la clave de los 6 pasos anteriores. ¿Cómo saber cuándo pulsar el botón para salir en beneficios? Con el paso número 0. ¿Por qué el paso número 0 ahora si llevamos 6 pasos? Porque es el paso previo a todos los que te he comentado hasta ahora. Sin el paso número 0 no tiene sentido los 6 pasos siguientes. El paso número 0 para empezar en el trading es formación antes de empezar. Esta última, la formación de calidad y la que funciona, la tienes en jaimejuez.com. Te dejo el link en la esquina superior derecha y en la descripción. Haz clic ahora para unirte a mi comunidad privada de Trades Premium y nos vemos en los mercados.